El miércoles 22 de mayo, el 20-24, es momento de disfrutar estas palabras, estos escritos del Valle de los Sueños. El señor Iván Méndez lo dejo acá con toda la cámara y que lo disfruten de la misma manera que lo vamos a disfrutar nosotros. Así que bueno, Iván, todo suyo. El jugador de fútbol, y se lo queremos dedicar a todos los que sueñan en grande y también a los que animan, de alguna manera, a los que sueñan en grande. Dedicado a Chirola, nuestro máximo jugador de fútbol de la localidad. Atrevido hasta rozar con la insolencia. Corajudo, chiquito, inquieto, peleador y sobre todo dueño de un instinto diferente. Querer ganar como sea, pero ganar. Aprendió a enfrentar gigantes desde niño y a medida que derrotaba cada domingo algún golead, su confianza crecía. Al palo, al ángulo, por abajo, eludiéndolos y hasta con la ayuda del viento, que era su aliado al igual que la suerte. Se acostumbró a jugar con la tribuna repleta de hinchas propios y ajenos. Y lejos de achicarse, se agrandaba. Enfrentó a la selección de Polonia y también al Cosmos, a Irlanda y a casi todos los grandes de Argentina. Pero ese día era distinto. Lo sentía en la piel. Se despertó temprano y corrió a revisar la revista que sus hermanos le compraban desde que era chico. El gráfico. La revisó como mil veces. Tenía plena conciencia de dónde separaba ese arquero, al que todos llamaban el loco Gatti. Siempre en el borde del área grande. Y le pidió a Dios que le deje una pelota picando. Ese día en la bombonera estaría delante del golead más loco del mundo. El arquero que salía sin mala intención. El que atajaba con el alma. Con los brazos en cruz. Con una sonrisa en la cara. Con una vincha para ver mejor. Colgar al loco. Ser David, pero con una pelota. Hacerle un gol al loco Gatti. Y Dios lo escuchó. Se la dejó picando. Y nuestro David, el Chirola, se la tiró por arriba picando la pelota. Como él hacía en los potreros. Y esos breves instantes se hicieron eternos en su alma. El loco siguió la trayectoria de la pelota con la vista. Vencido. Rogando que se pase. Que se vaya afuera. El Chiro espiaba de costadito deseando que entrara. La tribuna quedó en silencio mientras los relatores contenían la respiración. Y nosotros, desde este lado de la radio, rezábamos para que nuestra Chirola la invocara. Que siguiera llenando de orgullo a esta aldea. Fueron tres centímetros de más. Pero en medio del lamento, el loco le pasó la mano por la cabeza. Y despeinándolo un poco, le dijo, Bien, pibe, bien. Se lo dijo sin arrogancia. Lo felicitó dándole ánimo. Como un padre alienta a su hijo. El Chiro miró hacia el cielo y pensó, Mirá, viejo, con quién estoy. Le tiré un sombrero al loco. Pensó en sus hermanos que siempre lo alentaron. Que le enseñaron a ser perseverante. Que lo guiaron. Pensó en los entrenadores que habían creído en él. Le agradeció al cielo por tanto cariño de la gente. Pensó en la aldea que lo vio crecer. En el fan que lo seguía a todas partes. Uno que tenía la cabeza llena de rulos. El Mota. Pensó en los gritos que estaría pegando su amigo Tito al que siempre quiso llevar con él para compartir la gloria. Pensó en cuando corría solo en el patio de la escuela 92 y en aquella cancha de auxilio cuando un entrenador lo desafectó un mes. Y él siguió practicando con esa convicción con la que nació. Pensó en Yapeyú, su primer club. Ese día el gran Toto Lorenzo se lo quiso llevar a Boca Junior y un malentendido malogró el pase. Ese día el Chirola fue el más grande de todos los que amamos jugar a la pelota en nuestra aldea. El chiquito, el atrevido, el ídolo de todos. Nuestro pequeño David, vencedor de gigantes. El siguiente relato está dedicado a Doña Lola Parra y va a estar dedicado a todos los que alguna vez vinieron de lejos y nos ayudaron a labrar este suelo. Una soberana extraña. Tenemos también, aunque jamás haya exigido título alguno, una soberana. Es la soberana más rara del mundo. No tiene aires de grandeza, aunque todos sepamos que lo es. En las fiestas populares se sienta en medio de todos sin exigir reverencias y por el contrario es ella misma quien se levanta apresurosa y te distingue saludándote. Nos mira directo a los ojos y pregunta si está todo bien y nos regala su amable compañía. Y cuando alguien llega a la aldea, se preocupa por averiguar si algo le falta y los que han trabajado para ella dicen que los trata como iguales. Sospecho que es un alma buena que recorrió caminos de angustia, un alma que muchas veces no sabía cómo seguir adelante y parece que eso es lo que ve cuando nos ve y trata de colaborar. Construyó una extensa red de confianza en condiciones que hasta el más pintado habría claudicado. Ella vino del país de las letras, de la tierra del Quijote, y se convirtió en la soberana más amable de cualquier cuento de hadas y su merecido castillo no está en lo alto de la montaña, sino en el centro mismo de la aldea que la vio volverse una reina. La reina amable. Una tarde, de pronto se durmió y se trasladó en sueños hasta la estación desde donde las almas continúan su viaje. Por algunos días observó su arcón de los recuerdos y no pudo hacer otra cosa que emocionarse. Comenzó a apilar en mochilas imaginarias todos los tesoros que había acumulado. Interminables abrazos. Innumerables buenos deseos para todos. Las millones de miradas que le había dedicado a sus hijos, nietos y amigos. El arcón rebosaba de maravillosos momentos compartidos en viajes llenos de charlas. Había dentro los más bellos consejos sobre ser honestos y verdaderos, mientras que en el ambiente sobrevolaban los halagos secretos que le habían dedicado los súbditos, por propia decisión, de la aldea de los sueños. Incluso pudo verse a sí misma en aquel barco que la trajo cuando era pequeña. Sonrió satisfecha y con los ojos apenas entreabiertos se despidió. Y se marchó hacia la mágica aldea donde van las almas brillantes con sus cientos de mochilas llenas de tesoros. Ahora deberá esperar a que nos llegue el turno a los demás de armar las maletas con nuestros propios tesoros y reencontrarnos con nuestra reina amable. Sonrió satisfecha y con los demás